¡Suscríbete al canal! ¡Destruyan el poder de X-Man! ¡Acaben con él! ¡Aquí estoy, Skeletor! ¡X-Man, cuidado! ¡Skeletor se escapa! Ahora Greycon está a salvo. ¡Nada está a salvo mientras Skeletor es feliz! Y la leyenda continúa con los amos del universo en acción. Legendarios personajes que te divertirán con la calidad y garantía... ¡Gracias! ¡Gracias!